Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Granjas Garrol de México llamó a sus colaboradores y proveedores a sumarse a su campaña de acopio de alimentos, a través de la cual se repartirán productos básicos en comedores escolares en Puebla y Veracruz, esto como parte de los objetivos establecidos en el Pacto Mundial de la ONU. La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas participó en el Foro de Bienestar Animal organizado por el Senado de la República, con la finalidad de dejar clara la relevancia de los especialistas de la salud animal como autoridades en temas relacionados con el bienestar. El Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados proyectó que para el cierre de 2022, la producción de estos insumos incrementará casi 4% respecto a 2021. Esto pese al encarecimiento internacional de los granos y los efectos de la pandemia en años anteriores. El Ministerio de Agricultura de Vietnam informó que dispondrán de 600.000 dosis para fortalecer el proceso de inmunización contra la fiebre porcina africana. Estas acciones serán reforzadas con un mayor control a la aplicación por parte de las autoridades. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicó que aún existen dudas alrededor del APSIC, pese a la publicación de sus lineamientos en el Diario Oficial de la Federación, ya que no se han cubierto los puntos claves sobre cómo se evitará el alza de precios en la canasta básica. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.